Durante miles de años, la humanidad ha estado investigando el cielo estrellado, y es sobre todo la última tecnología la que nos permite comprender un poco mejor lo que puede estar pasando por encima de nuestras cabezas. Incluso en el mundo de la astronomía, sin embargo, casi todos los descubrimientos están asociados con muchos acertijos y preguntas nuevas. Se pueden encontrar ejemplos no solo en forma de planetas especiales o estrellas a años luz de distancia, sino también en los planetas que encontramos en nuestro propio sistema solar. Siente curiosidad por los descubrimientos más misteriosos que se han hecho en el espacio en los últimos años. Dejamos la Tierra, el único hogar que conocemos, para ir a los confines más lejanos del cosmos. Comencemos nuestro viaje a través de la inmensidad del universo. Hace unos 13.75 mil millones de años, se creó nuestro universo tal como lo conocemos hoy. Poco después, la luz primordial comenzó a dispararse a través del cosmos y se extendió por todo el universo primitivo. En este momento, el propio universo también se expandió. Sin embargo, la inflación del universo se desaceleró después de la primera erupción inicial. Pero desde entonces, la tasa de expansión ha aumentado constantemente debido a la influencia del aumento de la energía oscura. En esencia, el cosmos ha ido creciendo a un ritmo cada vez mayor desde su creación. Los físicos y matemáticos han estado estudiando la naturaleza del universo durante cientos de años, tratando de resolver los misterios que contiene. Pero hay algunos científicos que dan un paso más hacia lo desconocido, al pensar en lo que se encuentra más allá de los límites de nuestro universo. ¿Es posible que haya algo más allá de la existencia de nuestro universo? ¿Otros universos, mundos cuya existencia solo podemos adivinar? El asteroide Chariklo Los hallazgos de asteroides durante la exploración espacial no son infrecuentes. Por regla general, se utilizan principalmente para la orientación y solo llaman la atención cuando se acercan a uno de los grandes planetas o incluso a la Tierra. Un poco diferente fue el caso del asteroide Chariklo. Lo especial aquí fue que no era solo una de las muchas rocas en el espacio. En cambio, los investigadores descubrieron con bastante rapidez que tiene dos anillos que se mueven a su alrededor y aparentemente contienen cristales de hielo. Si bien ahora se sabe bastante sobre Chariklo, por ejemplo, que tiene un diámetro de unos 248 kilómetros, los investigadores todavía están haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, no se ha aclarado de manera concluyente por qué los dos anillos son estables. Se supone que el asteroide aún debe tener su propia luna pequeña para estabilizar los anillos. Debido a que fue el primer hallazgo con su propio sistema de anillos alrededor de un asteroide, Chariklo sigue siendo objeto de muchas investigaciones y acertijos en todo el universo. Los planetas solitarios También conocido como el planeta Pícaro, los planetas solitarios son un pequeño misterio para los investigadores. A diferencia de todos los demás planetas y cuerpos celestes, no tienen la propiedad de estar ligados a una determinada órbita. En cambio, estos planetas logran orbitar un cierto centro de una galaxia o incluso un sistema solar completo de forma completamente independiente. Entonces, a diferencia de los planetas conocidos en nuestro sistema, por ejemplo, no están ligados a una órbita fija, sino que siguen sus propias leyes que aún no se han investigado. La razón de la aparición de estos planetas aún no se ha aclarado de manera concluyente. Se supone que desde el momento de su formación nunca estuvieron ligados a un centro, por ejemplo. Otra posibilidad es que fueron expulsados de la secuencia planetaria debido a eventos y no han estado vinculados a la atracción gravitacional y las órbitas desde entonces. Se supone que hay millones de estos planetas en la Vía Láctea, pero hasta ahora ha habido pocos avistamientos reales de planetas solitarios. El exoplaneta HD 189733 b Lo que hace que el exoplaneta HD 189733 b sea tan especial en comparación con otros planetas es su excelente posición para un análisis preciso del planeta. Dado que está perfectamente iluminado por su estrella central, no solo es posible ver diversa información con los telescopios, sino también determinar su composición. En el caso del exoplaneta HD 189733 b, probablemente completamente azul, también ha sido posible demostrar que hay gas metano en el planeta. Su superficie debe estar alrededor de 1.000 grados centígrados y varios carbones escapan a intervalos regulares. Esta es una indicación de que los seres vivos podrían haber estado activos aquí. Pero no debes dejarte engañar por el color azul. De hecho, la causa parece ser una tormenta de partículas de vidrio activas en la atmósfera del planeta a unos 7.000 kilómetros por hora. La gran mancha roja de Júpiter Quien crea que la investigación en el espacio acaba de comenzar en los años nuevos, recibirá una lección de lo contrario, especialmente con el conocimiento sobre la gran mancha roja de Júpiter. Ya a mediados del siglo XVII, los descubridores notaron la construcción especial en la superficie del gigante Júpiter. La característica especial es que el lugar no ha cambiado significativamente desde entonces. Todavía está en su lugar y, aunque ha cambiado ligeramente de color a lo largo de los años y fluctúa de tamaño, todavía es visible con telescopios simples. Se supone que es una tormenta gigante, que por lo tanto ha estado activa en la superficie hasta la atmósfera de Júpiter durante cientos de años. Aún se desconoce cuál es la composición química exacta. Sin embargo, la observación permanente ha revelado cambios. En su dimensión más pequeña, la tormenta tenía 16.000 kilómetros de ancho. En algunos casos, ya había asumido la circunferencia de dos tierras. Las burbujas de Fermi alrededor de la Vía Láctea La Vía Láctea sigue siendo el objeto central de la mayoría de las investigaciones en el universo. Los investigadores no solo están preocupados por la búsqueda de nuevas galaxias, sino también por muchos efectos que ocurren alrededor de la Vía Láctea. Un ejemplo son las llamadas burbujas de Fermi. En términos generales, se trata de dos grandes áreas por encima y por debajo de la Vía Láctea, que son particularmente llamativas porque combinan un alto nivel de radiación gamma y de rayos X. Actualmente, los científicos están desconcertados de dónde proviene el origen de esta radiación y qué significa para las galaxias correspondientes en las cercanías. Otra peculiaridad de las burbujas de Fermi es que parecen estar ubicadas en el mismo centro de la Vía Láctea. Dado que la radiación gamma es lo peor imaginable para la Tierra, naturalmente existe un gran interés en averiguar de dónde proviene la radiación. Pero hasta ahora solo hay algunas teorías que no se pueden probar. Podría haber habido una formación fuerte en el pasado o un evento particularmente fuerte en la formación de la galaxia. Al final, sin embargo, nadie tiene una idea real de qué está causando esta energía masiva. Júpiter no es el único cuerpo celeste que tiene una característica especial en su superficie que ha atraído la atención de los telescopios. También en el caso de Saturno, los investigadores ya han descubierto en el pasado que una forma estructural aparentemente se encuentra en el polo norte del planeta, que no solo es fácil de detectar, sino que también parece cambiar de color regularmente desde la distancia. Estamos hablando del llamado hexágono de Saturno. La estructura se descubrió por primera vez en la década de 1980 y luego se visitó nuevamente con la sonda Cassini. Parece ser un evento que, como la mancha de Júpiter, en realidad no parece moverse. En cambio, la estructura permanece visible solo en el polo norte del planeta y además tiene un ancho de aproximadamente la mitad de la circunferencia de la Tierra. Una vez más, los investigadores todavía están un poco perplejos en cuanto a qué pudo haber causado este efecto. La teoría actual es que se trata de una especie de fenómeno meteorológico que tiene que ver con las estaciones especiales de Saturno. Dado que se está acumulando justo encima del polo, es muy probable que haya una interacción con el planeta. Además, se ha descubierto que cambia de color con el tiempo. Esto puede deberse, entre otras cosas, a la radiación solar más fuerte. O puede indicar que las estaciones han alcanzado una cierta actividad. La cruz de Einstein a muchos años luz de distancia. Si tienes un buen telescopio y lo usas para escanear el cielo nocturno en busca de nuevos descubrimientos, generalmente participa en el hecho de que aprendemos un poco más sobre el espacio y las galaxias todos los días. Pero sobre todo, uno puede encontrar uno o dos objetos en el cielo nocturno que a primera vista no tienen nada que ver con planetas, estrellas o soles. Un ejemplo de esto es la llamada Cruz de Einstein que se encuentra en el centro de la constelación de Pegaso. Esto es más un efecto físico que la acumulación real de estrellas, incluso si pudieras asumir eso con el brillo de la imagen una vez que la descubras en el cielo nocturno. A una distancia de unos 8 mil millones de años luz, parece haber una gran galaxia que también es visible con un telescopio en la Tierra debido al efecto del lente gravitacional. Aquí la luz es desviada por la masa y puede verse incluso a grandes distancias. De hecho, hasta ahora se sabe muy poco sobre lo que realmente se puede observar aquí. Pero es uno de los primeros descubrimientos que pueden hacer tanto los profesionales como los aficionados al trabajar con un telescopio en el cielo. Magnetar, los destructores de los sistemas solares. Las estrellas de neutrones no son infrecuentes en la galaxia y generalmente se forman cuando los soles u otros planetas centrales colapsan después de una supernova y la masa y la atracción gravitacional aún se mantienen. Pero hay una especificación más fuerte, las llamadas estrellas magenta. Se supone que alrededor del 10% de todos los nidos de neutrones eventualmente se convertirán en magnetar. Estos se caracterizan, de ahí el nombre, principalmente por un campo magnético particularmente fuerte. En la investigación actual, su papel se está debatiendo principalmente con respecto a las superllamaradas y las explosiones de radiación en el espacio. Podrían ser una razón del hecho de que en ciertos sistemas solares todos los planetas pierden sus propiedades o simplemente se convierten en las rocas que se describen en la cultura popular. ¿Una galaxia hecha completamente de materia oscura? Una galaxia formada únicamente por materia oscura estaría prácticamente vacía. De hecho, hay muy pocas estrellas en la galaxia Dragonfly 44, comparativamente grande. La luminosidad de las galaxias ultradifusas como esta es muy baja. Claramente no hay estrellas en ella. Dragonfly 44 consiste en aproximadamente el 99% de nada, pero esta nada parecía ser bastante pesada. Los investigadores adivinaron de dónde procedía la gran masa de la galaxia vacía. ¿Podría ser una clave importante para el estudio de la materia oscura? Solo se nota por su peso, pero es invisible. Pero aparentemente el misterio del extraordinario peso de la galaxia vacía ya no necesita ser resuelto. La Real Sociedad Astronómica Británica ahora anuncia que todo fueron solo errores de medición y cálculo. Según las últimas observaciones, Dragonfly 44 es una galaxia enana ordinaria sin ningún peso especial ni ocurrencias extrañas. El primer viaje a Marte El visionario y multimillonario Elon Musk está definitivamente en serio. En solo 4 años, una nave espacial de su empresa privada SpaceX se lanzará hacia Marte. Según Musk, todo ha sido firmado y sellado. Pero los científicos y pioneros tienen que esperar hasta que Marte vuelva a estar en la mejor posición con respecto a la Tierra. Debido a su órbita elíptica, el planeta rojo se aleja a más de 100.000 kilómetros de nosotros y luego vuelva a estar bastante cerca con una distancia de 55.000 kilómetros. La primera misión a Marte seguirá sin tripulación, pero el objetivo de Musk es bien conocido. Hacer que Marte sea habitable a largo plazo. En teoría, esto sería posible si los humanos lograran crear una atmósfera en Marte. Ya hay planes para esto. Elon Musk está probando actualmente varias naves espaciales y vehículos de exploración en su sitio de prueba en Boca Chica, en el estado estadounidense de Texas. Ya en 2023, Musk quiere completar una nave espacial que podría llevar pasajeros alrededor de la Luna. ¿Por qué las galaxias tienen formas diferentes? En el espacio, casi todo se compone de rotaciones, esferas, discos y espirales. Incluso los cúmulos de estrellas o nebulosas cósmicas, aparentemente confusas, muestran a menudo patrones asombrosos. Hay dos formas principales de galaxias, el disco espiral y las galaxias de rotación elíptica. La mayoría de las galaxias muestran una forma muy armónica y rotaciones predecibles, pero también hay galaxias muy locas en forma de letras o raquetas de tenis. Las galaxias extremadamente asimétricas probablemente se estén recuperando de una fusión. Cuando dos galaxias chocan, se fusionan, pero pasarán millones de años antes de que todo vuelva a su lugar en la nueva estructura. Nuestra Vía Láctea parece haber tenido forma de disco durante mucho tiempo. Sin embargo, no hace mucho, los investigadores encontraron una curva en la Vía Láctea. Esto probablemente se origina en una colisión de hace mucho tiempo con una galaxia más pequeña. Instantánea desde el espacio. Siempre has querido saber cómo es el lanzamiento de un cohete desde arriba. Entonces podemos ayudarte con eso. El cosmonauta ruso Ivan Wagner fotografió el lanzamiento de sus colegas desde el espacio. El 14 de octubre se lanzó el cohete Soyuz para traer tres cosmonautas más a la ISS. Vista desde el espacio, la gigantesca Soyuz parece un tonto cohete de noche vieja. Los cohetes que miden alrededor de 50 metros de largo y hasta 50 metros de ancho deben acelerar a velocidades de hasta 28 mil kilómetros por hora para alcanzar la órbita terrestre. El lanzamiento actual desde la base espacial rusa Kazajstán establece un nuevo récord. Por primera vez, los astronautas pudieron ingresar a la ISS solo tres horas y tres minutos después del lanzamiento desde la Tierra. ¿Vivimos en una simulación? La teoría fue publicada por primera vez en 2003 por un filósofo sueco llamado Nick Bostrom. postuló que la probabilidad de que vivamos en un universo puramente simulado es 50-50. Pero en realidad la idea no es nueva. Incluso los eruditos de la antigua cultura védica india dijeron exactamente eso. Los humanos vivimos en una proyección que nosotros mismos podemos crear y controlar a través de nuestra conciencia. Los últimos hallazgos de la investigación cuántica subrayan estas teorías. Después de todo investigadores como el físico alemán Erwin Schrödinger conocido a través del gato de Schrödinger descubrieron ya en 1935 que el resultado de los experimentos cambia por las expectativas del observador. En un programa de entrevistas de Estados Unidos un astrofísico y un comediante lo llevaron al grano. Cuando el presentador del programa de entrevistas comparó el mundo con un juego de computadora el comediante Nick dijo así que no podemos volar a la velocidad de la luz porque no está incluido en nuestro paquete de juegos el presentador y astrofísico del programa Neil deGrasse Tyson respondió simplemente no puedo hacerlo hasta que alguien lo programe en el juego. Un agujero negro convirtió una estrella en espaguetis. Los agujeros negros son considerados misterios monstruosos voraces en el espacio. No puedes verlos solo puedes percibirlos a través de su gravedad y curvaturas en el espacio-tiempo. Equipados con un insano poder de succión los agujeros negros tragan todo lo que se les acerca. Las observaciones de la galaxia 2MASX J04463790 1013349 han vuelto a proporcionar imágenes interesantes de esta fuerza única. Este espectáculo tuvo lugar a unos 214 millones de años luz de distancia de la Tierra. Una estrella desafortunada se ha aventurado demasiado cerca del devorador omnidireccional negro en el centro de la galaxia. El agujero negro ingirió la estrella como una porción de espagueti. La fuerte gravedad más el movimiento en espiral separó la estrella como si solo consistiera en trigo hervido. En terminología técnica, el sorber de estrellas en realidad se llama espaguetificación. Hora de comer. Planetas similares a la Tierra con mejores condiciones. ¿Todavía dudas de que realmente haya otros seres vivos, civilizaciones y mundos como el nuestro ahí afuera? Entonces, echa un vistazo a esto. Los investigadores de la Universidad de Washington buscaron planetas similares a la Tierra con el telescopio espacial Kepler y los encontraron. Se encontraron unos 24 de los llamados exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar. Teóricamente, la vida biológica sería posible en todos estos planetas. En algunos de estos exoplanetas hay incluso mejores condiciones de vida que en la Tierra. Desafortunadamente, los investigadores realmente no pueden ver o estudiar las superficies y atmósferas. Todo se basa en cálculos realizados en función del tamaño, la distancia a las respectivas estrellas y la apariencia a distancia. Se dice que algunos de los mejores candidatos son un poco más cálidos que la Tierra, un poco más grandes o tienen más tierra. Cantidad total de materia en el universo Reducido a las mayores fuerzas y fenómenos, nuestro universo contiene materia visible, materia oscura invisible y energía oscura. Hasta el día de hoy, casi no se sabe nada sobre la materia oscura y la energía oscura. Se dice que la energía oscura es la fuerza impulsora detrás de la expansión del universo. Sin embargo, los científicos de hoy en día ya no están tan seguros de si el universo realmente se origina en una fuente o se está alejando linealmente desde allí. Varios descubrimientos recientes hablan más de un cosmos que se aleja de forma no lineal, que se origina en varias fuentes. Los investigadores ahora han calculado cómo es la distribución de cantidad de materia en el universo previamente conocido. La materia oscura y visible constituye en el 31.5% del total. El 68.5% restante es la misteriosa energía oscura. Oro en el universo ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crea realmente el oro? Uno podría pensar que de alguna manera está hecho en la Tierra, pero eso no es verdad. Para producir oro deben unirse y combinarse sustancias muy especiales. La fusión de átomos y moléculas para formar oro solo puede tener lugar bajo la influencia de las fuerzas más grandes. En el pasado, se asumió que el oro fue creado por la explosión de estrellas. El oro en nuestra Tierra probablemente provendría de una estrella que explotó en algún lugar cerca de nuestro sistema solar. Ahora, los científicos descubrieron que incluso esta enorme fuerza no es suficiente para crear oro. Más bien, parece que solo la colisión de dos estrellas de neutrones pueden crear oro. Las estrellas de neutrones son remanentes de estrellas que explotaron o de las llamadas supernovas. Por cierto, hay demasiado oro en la Tierra. Una vez más, los científicos han calculado y calculado. La cantidad de elementos pesados en la Tierra no se ajusta a la historia del sistema solar. En consecuencia, los investigadores llegaron a la conclusión de que el oro externo podría haber venido del espacio a través de impactos de meteoritos y asteroides. Por cierto, el origen biológico de la vida podría haber llegado a la Tierra de una manera muy similar. Acuestas con un asteroide de algún lugar del espacio. Woods Void, la gran nada. Uno conoce la constelación de Woods con nosotros también bajo el nombre de Barenhuter. Se encuentra cerca de la constelación mucho más conocida Big Bear. Woods Void es una región enorme en la que hay muy poca presencia. La apariencia casi circular tiene un diámetro de 330 millones de años luz. Vacío simplemente significa vacío. Ocho galaxias retozan en este gigantesco vacío. Medido por la otra densidad de distribución en el universo, debería haber hasta 2.000 galaxias en ese espacio. Así que realmente no hay mucho en Woods Void. Si esa distribución tiene un significado profundo o es una coincidencia, los investigadores aún no lo saben. Volumen del Hubble La noción de fuera del universo es muy engañosa porque primero el universo debe definirse con mayor precisión. Una formulación común que hace más justicia al núcleo del asunto es el término el universo observable, en el que la velocidad de la luz juega un papel importante aquí, dado que sólo podemos ver las cosas cuando la luz que emiten o reflejan nos alcanza. Nunca podremos ver más allá de la mayor distancia que la luz puede viajar en el tiempo que en el universo ha existido. Los cosmólogos estiman que los fotones más antiguos que podemos observar han viajado a una distancia de 45 a 47 mil millones de años luz desde el Big Bang. Esto significa que nuestro universo observable tiene un tamaño de aproximadamente 93 mil millones de años luz, pocos más o pocos menos. Estos aproximadamente 93 mil millones de años luz contienen todos los quarks, cuásares, estrellas, planetas, nebulosas, agujeros negros jamás registrados por un telescopio y todo lo demás que podríamos ser capaces de observar pero que aún no hemos visto. Excepto el universo observable contiene sólo la luz que ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Eso también significa que el universo observable es cada vez más grande. Sin embargo, el universo también es finito. La cantidad limitada también se llama volumen de Hubble en honor al telescopio que nos ha proporcionado las vistas más lejanas del universo hasta ahora. Nunca podremos ver más allá de este límite por lo que es básicamente el único universo con el que podemos interactuar. Sin embargo, sabemos con una probabilidad cercana a la certeza que hay más universo más allá de ese límite. Los astrónomos creen que el espacio invisible para nosotros también podría ser infinito con materia, energía, galaxias, etcétera, distribuida casi exactamente como en el universo observable. Más allá del volumen del Hubble, no sólo encontraremos más planetas, sino también otros planetas muy similares a nuestra Tierra. Si vamos lo suficientemente lejos, encontraremos otro sistema solar con una Tierra idéntica en todos los aspectos, donde desayunaste cereales esta mañana en lugar de huevo, y otro mundo en el que te saltaste el desayuno, y otro mundo en el que te levantaste por la mañana y luego robaste un banco. De hecho, los cosmólogos creen que si vas lo suficientemente lejos de los límites del universo, encontrarás otro volumen de Hubble que es completamente idéntico al nuestro. Y en esos otros volúmenes de Hubble, hay otra versión de ti que refleja todas las acciones posibles que podrías tomar. Esto puede parecer poco probable, pero, de nuevo, el infinito del universo es muy difícil de imaginar porque simplemente está más allá de la imaginación humana. Para desglosar esto, de acuerdo con la teoría de la relatividad, los objetos que están muy juntos no pueden moverse unos contra otros más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, no existe tal ley para los objetos que están muy separados cuando el espacio entre ellos se expande. En resumen, no se trata de que los objetos se muevan más rápido que la velocidad de la luz, sino que el espacio entre los objetos se expande, provocando que se alejen unos de otros a velocidades asombrosas. En última instancia, esto significa que sólo podríamos llegar al borde del universo observable si desarrolláramos un método de transporte que nos permitiera, uno, viajar más rápido que la velocidad de la luz, una teoría que la mayoría de los físicos creen que es imposible, o dos, trascienden el espacio-tiempo, mediante agujeros de gusano o propulsión warp, que la mayoría de los físicos también creen que es imposible. Flujo oscuro En 2008, los astrónomos descubrieron algo muy extraño que no esperaban. Los cúmulos galácticos fluían en la misma dirección a velocidades inmensas, más de dos millones de millas por hora. Nuevas observaciones en 2010 confirmaron este fenómeno conocido como Dark Flow. Los científicos descubrieron el fenómeno al estudiar algunas de las estructuras más grandes del cosmos. Cúmulos de galaxias gigantes Estos cúmulos son colecciones de unas mil galaxias y un gas muy caliente que emite rayos X. Al observar la interacción de los rayos X con la radiación cósmica de microondas, CMV, que quedó del Big Bang, los científicos pueden estudiar el movimiento de los cúmulos de galaxias. Los rayos X dispersan fotones en el CMV y cambian la temperatura en un efecto conocido como Efecto Cinemático Sonia F. Seldovich. Este efecto no se había observado previamente como consecuencia de los cúmulos de galaxias, pero fue notado por primera vez por un equipo de investigación dirigido por Alexander Kashlinsky, astrofísico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cuando examinó unos 700 cúmulos que tenían hasta 6.000 millones de años luz de distancia en la mitad del universo. Compararon estos grupos con el mapa del CMV tomado por el satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Prove WMAP de la NASA. El movimiento de los cúmulos desafía todas las predicciones sobre la distribución de masa en el universo después del Big Bang. Una posible causa, estructuras masivas fuera del volumen de Hubble que ejercen una influencia gravitacional. Los científicos están casi seguros de que la fuente de la succión se encuentra fuera de nuestro universo conocido. Esto significaría que la estructura del universo no es uniforme más allá de nuestro punto de vista. En cuanto a las estructuras en sí, podrían ser literalmente cualquier cosa, desde acumulaciones de materia y energía en escalas casi inimaginables, hasta extrañas líneas de falla que conducen fuerzas gravitacionales de otros universos. Burbujas infinitas Hablar de cosas fuera del volumen de Hubble puede ser engañoso porque sigue siendo el mismo universo. Solo una parte de él no podemos ver. Se aplican las mismas leyes y constantes físicas. En otra versión de la historia, la expansión del universo después del Big Bang llevó a la formación de burbujas en la estructura del espacio. Cada burbuja dejó de expandirse junto con el resto del espacio y formó su propio universo con sus propias leyes y constantes físicas. En este escenario, el espacio es infinito y cada burbuja en sí misma también es infinita porque un solo infinito puede contener un número infinito de infinitos. Incluso si de alguna manera pudiera romper el límite de una burbuja, el espacio entre las burbujas aún se expandiría por lo que nunca llegaría a la siguiente burbuja, sin importar qué tan rápido se mueva. Agujeros negros Una teoría propuesta por el físico Lee Smolin, conocida como la teoría de los universos fértiles, afirma que cada agujero negro de nuestro universo provoca la creación de un nuevo universo. Cada universo tendrá leyes físicas ligeramente diferentes a las del universo anterior. De esta forma, Smolin sugiere una especie de selección natural para universos, ya que las leyes y condiciones físicas que conducen a la formación frecuente de agujeros negros son también la razón de la formación de otros universos, mientras que los universos que no forman agujeros negros se extinguen. Desde entonces, esta teoría ha sido refutada por el propio Smolin y otros. Infinidad de universos paralelos Existen innumerables teorías sobre universos paralelos, pero la teoría más válida hoy en día implica un mayor desarrollo de las ideas de la teoría de cuerdas. Se trata de las llamadas membranas que oscilan en otras dimensiones. Iría más allá del alcance de este video para entrar en demasiados detalles sobre la teoría de cuerdas o membranas, pero el núcleo de la teoría es que las membranas ondulantes entre los mundos en la undécima dimensión son universos completamente diferentes y cuando las ondas chocan se forma un nuevo universo. Los efectos del movimiento ondulatorio ayudan a explicar la distribución de materia observada en nuestro universo. Uno de los elementos más extraños de la teoría es la noción de que toda la gravedad que experimentamos en nuestro universo realmente entra en este universo desde otro universo en otra dimensión, lo que explica por qué la gravedad aquí parece tan débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales. Dado que los humanos han estado explorando y viajando por la inmensidad del espacio, se han obtenido muchos conocimientos y se han descubierto misterios sin resolver. Algunos de estos acertijos aún pueden resolverse, otros seguirán siendo un misterio para siempre. Mitos y teorías científicas se entrelazan alrededor de estas fotos, pero ¿qué hay detrás de ellos? El hexágono de Saturno La sonda espacial Voyager 2 fotografió Saturno hace casi 40 años. Las fotos trajeron muchas ideas nuevas, pero también algunos misterios aún sin resolver. Estos incluyen fotos que muestran una estructura hexagonal en el polo norte del planeta anillado. Pero esta no es una estructura sólida en el paisaje. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el hexágono es un vórtice de flujo. Este vórtice consiste en tormentas y nubes, es decir, una tormenta masiva y aparentemente interminable. Sin embargo, todavía no está completamente claro cómo este remolino puede mantenerse durante un periodo de tiempo tan largo y aún conservar su forma estable. La conjetura sugiere que el centro de la tormenta debe ser más profundo de lo que se supone. Algunos investigadores hablan de una profundidad de cientos de kilómetros, otros de miles de kilómetros. La forma en que se formó un remolino tan único también solo puede explicarse teóricamente. Dado que Saturno es un planeta gaseoso, el Ecuador gira mucho más rápido que los polos. Esto crea la fuerza de Coriolis, que a su vez podría ser el detonante de tal tormenta. El incidente STS-75 hubo un intento de encubrir un avistamiento de ovnis. Según la NASA, no sucedió nada inusual en la misión STS-75, pero las grabaciones de video y las fotos sugieren lo contrario. En 1996 ocurrió un extraño incidente durante una misión del transportador espacial de la NASA. El sistema de satélite Tethered iba a ser sometido a pruebas estándar, pero el cable de conexión con una longitud de varios kilómetros se rompió. Lo que sucedió entonces fue misterioso. Los astronautas involucrados en la misión pudieron filmar y fotografiar todo. Cámaras especiales mostraron el cable de 20 kilómetros de largo volando sin control por el espacio. Entonces, suceden cosas asombrosas. Varios objetos circulares con un agujero en el medio parecen seguir el cable. Según informes oficiales, se trataba solo de hielo y partículas de polvo, pero la forma estable de los objetos indica misiles sólidos. Los objetos parcialmente transparentes parecen haber aparecido de la nada. Dado que volaron detrás del cable, también se pueden descartar reflejos solares. Entonces, ¿qué sucedió realmente en febrero de 1996? Extrañas manchas negras en Plutón El planeta enano es el cuerpo celeste más externo de nuestro sistema solar. Con una distancia de más de 3.000 millones de kilómetros a la Tierra, parece inalcanzable para siempre. La sonda espacial New Horizons de la NASA tomó fotografías asombrosas a una distancia de más de 4 millones de kilómetros. Los parches gigantes que se pueden ver en la superficie de Plutón plantearon un misterio para los astrónomos. Las manchas están en el lado de Plutón que está orientado hacia Caronte. Caronte, con un diámetro de 1.208 kilómetros, es la mayor de las 5 lunas que orbitan el planeta enano. El tamaño de los puntos individuales se estima en casi 500 kilómetros. Llama la atención la uniformidad con la que se aparecen las manchas. Aún no está claro qué son. Hasta ahora, los científicos sólo han podido hacer conjeturas. Por tanto, las manchas oscuras podrían ser valles, mesetas o diferencias de brillo en una superficie lisa. También serían plausibles los cráteres de impactos de meteoritos. No se dará una respuesta clara por el momento. Cuando la próxima vez que una sonda entre en una proximidad accesible para obtener mejores fotos, aún no es previsible en este momento. Entonces, los puntos negros seguirán siendo un misterio sin resolver por el momento. La extraña esfera. La misión solar Dynamics Observatory SDO de la NASA lanzada en 2011 arrojó resultados asombrosos. La sonda fue desarrollada para explorar el Sol y su radiación. Una secuencia de fotos muestra un objeto misterioso en la órbita del Sol. Esta misteriosa esfera estuvo estacionada durante varios días antes de alejarse del Sol nuevamente. Según las imágenes, se puede suponer que el objeto absorbería energía del Sol. Sin embargo, según la NASA, este es un evento natural que podría ser causado por radiación y tormentas. Pero lo que sucedió exactamente aún no está claro. Esta es exactamente la razón por la que muchos de los que vieron las imágenes creen que era algo sobrenatural o incluso un objeto volador extraterrestre. Un misterioso objeto luminoso. También registrado por el Solar Dynamics Observatory, fue un objeto misterioso y radiante. En julio de 2012, se tomó una foto que muestra un objeto desde el que parece irradiar luz. Este objeto no estaba lejos del Sol en el momento de la fotografía. Los cálculos han demostrado que el objeto es más grande que nuestra propia Tierra. Pero, ¿qué se esconde detrás de la foto? A primera vista parece que estamos ante una especie de puerta estelar. Después de todo, la luz que irradia hace que parezca una entrada o una salida. Otros ven una nave espacial o una gigantesca forma de vida intergaláctica. La explicación más simple, sin embargo, sería un error en la fotografía. ¿Qué crees que se fotografió aquí? La pirámide de Ceres. Ceres es el planeta enano más pequeño de nuestro sistema solar. Con un diámetro de solo 964 kilómetros, es significativamente más pequeño que la luna de la Tierra. Ceres se encuentra en su órbita entre Marte y Júpiter, es decir, al alcance de la mano de la sonda espacial Dawn, que pudo tomar fotos asombrosas del cuerpo celeste en 2015. Se pueden ver estructuras únicas desde una distancia de solo 1.400 kilómetros. Las imágenes también sugieren que hay agua congelada debajo de la superficie. El hielo podría haber salido a la superficie a través de impactos de asteroides, pero una estructura en el planeta enano aún asombra a científicos y astrónomos por igual. En las fotos se puede ver una montaña en forma de pirámide con un diámetro de más de 12 kilómetros. Tal estructura es única hasta la fecha. Solo en la Tierra todavía hay pirámides y fueron construidas por humanos. El cometa en forma de X Los cometas suelen tener una apariencia bastante redonda. Son los remanentes de un sistema solar que se ha formado y viajan a través de la inmensidad del espacio a una velocidad imparable. Este cometa también vuela por el espacio a una velocidad de más de 1.100 kilómetros por hora. El misterioso objeto fue descubierto hace solo unos años con el telescopio Hubble. Las imágenes muestran la forma distinta que parece una X. Si bien el primer pensamiento sugiere una nave espacial extraterrestre, los investigadores ya han establecido una teoría. El cometa podría haberse formado por el impacto de dos objetos que debieron tener la fuerza de una explosión nuclear. Esta teoría aún no ha sido probada, pero por el momento es la explicación más obvia. El extraño caballero negro El objeto que fue nombrado caballero negro está en órbita alrededor de la Tierra. Muchas conjeturas y teorías sobre el objeto y su origen se han establecido y difundido a lo largo de las décadas. Según fuentes oficiales, se trata simplemente de una manta térmica perdida. Pero los avistamientos antes de los vuelos espaciales tripulados también mencionan este extraño objeto. El caballero negro fue fotografiado por primera vez durante la misión STS-88 en 1988 debido a su forma inusual. Muchos sospecharon que se trataba de una nave espacial o satélite extraterrestre que fue puesto en órbita por extraterrestres para observar a la humanidad. Luego existe el temor de que el caballero negro emite ondas de radio pero las mediciones no pudieron confirmarlo. Otra teoría es que el objeto es un remanente de un satélite alemán que fue lanzado al espacio en 1938. Sin embargo, tampoco hay pruebas de esto. Entonces, tal vez sea solo una basura espacial después de todo. Sin embargo, las pocas especulaciones han estimulado las mentes creativas y en 2015 se realizó un cortometraje titulado Black Knight Decode. Los vuelos de Géminis y los avistamientos de OVNIs Las misiones de Géminis también se conocen como el Puente a la Luna porque incluso antes del primer alunizaje los astronautas todavía viajaban por el espacio. Si bien Gémini 1 todavía no estaba tripulado en 1961, las misiones posteriores estuvieron entre los primeros vuelos espaciales tripulados de la historia. En 1965, Gémini 6 y Géminis 7 despegaron y comenzaron sus vuelos en órbita terrestre. Durante las misiones, incluso hubo una reunión no programada de los dos transbordadores. La tripulación del Géminis 6 informó más tarde del avistamiento de un objeto volador no identificado que aparentemente voló hacia la Tierra en el momento del avistamiento. Los astronautas incluso pudieron reconocer a un piloto en esa nave espacial que vestía un traje rojo. ¿Fueron extraterrestres o posiblemente un transbordador ruso que volaba de regreso a la Tierra? Solo un año después, se tomó una misteriosa foto del Géminis 10. Muestra un objeto volador brillante. Esta nave espacial nunca pudo ser identificada. Este también podría ser un transbordador ruso. El Cometa 67P Puede parecer ciencia ficción, pero el Cometa 67P es el primero en el que aterrizó una nave espacial. La ESA, la Agencia Espacial Europea, lanzó una misión en marzo de 2004 que debería traernos nueva información sobre el origen de la vida. El Cometa 67P, que alberga materia de 4.600 millones de años, era el candidato perfecto para la misión. Pero el despliegue de la unidad de aterrizaje Philae resultó ser más difícil de lo esperado. A pesar del aterrizaje fallido, se podrían enviar a la Tierra muchos datos sobre la naturaleza del cometa. Al final, un éxito para la ESA y su misión. Medio año antes del aterrizaje se tomó una foto de la superficie del cometa, mostrando un objeto desconocido brillante. En una inspección más cercana, uno puede tener la impresión de que este objeto flota ligeramente por encima de la superficie. ¿Con qué podríamos estar lidiando aquí? ¿Quizás alguien o algo más ya ha aterrizado en el cometa o es solo una roca brillante? Estos son solo algunos acertijos sin resolver. ¿De qué crees que se tratan las imágenes? ¿Estamos tratando con extraterrestres? ¿Lanzaderas desconocidas o simplemente errores de imagen? En la década de 1950 comenzó la ahora legendaria carrera hacia el espacio en la que los Estados Unidos de América y la Unión Soviética trasladaron su fuerte competencia al espacio. Ambos bandos intentaron ganar la supremacía en el espacio. Se debía realizar un trabajo pionero para apuntalar el poder científico del estado respectivo. Todo el mundo conoce la carrera para lanzar el primer satélite en órbita al espacio y que terminó con una victoria soviética del Sputnik 1. También el primer hombre en el espacio, Yuri Gargarin, fue soviético. Por supuesto, la lucha por el primer viaje tripulado a la Luna todavía está en la mente de la gente de todo el mundo en la actualidad. Cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna en 1969 y Neil Armstrong dio su famoso paso por la humanidad, Estados Unidos finalmente pudo presentarse como el ganador. En todas estas competencias en el espacio, sin embargo, otra interesante área temática quedó rezagada, porque Venus también se estudió ampliamente. Los soviéticos incluso lograron utilizar sondas para tomar fotografías de la superficie del planeta. La historia de la observación de Venus Venus ha sido conocido como la estrella más brillante del firmamento desde la prehistoria y por lo tanto siempre disfrutó de una tensión especial. No importa si son los mayas, las antiguas culturas mesopotámicas o los antiguos griegos, Venus siempre ha ocupado un lugar importante en sus observaciones del cielo. Las diferentes fases de Venus y su curso fueron observadas por primera vez por Galileo Galilei. Con cada vez mejores posibilidades de observación, también fue posible a lo largo de los siglos documentar varios eventos de Venus, como el tránsito de Venus frente al Sol. Pero todas estas investigaciones no pudieron satisfacer la curiosidad de la gente. No es de extrañar que Venus también deba ser examinado de cerca por sondas espaciales. Tanto los soviéticos como los estadounidenses han enviado sondas al planeta, las primeras sondas que vuelan más allá de Venus. Ya en 1961, los soviéticos enviaron su primera sonda, Venera 1, en dirección a Venus. Sin embargo, perdió el contacto con la Tierra demasiado pronto y no pudo considerarse un éxito. No obstante, se considera el primer objeto que se considera una nave espacial, ya que cumplía todas las condiciones necesarias, propulsión solar, posibilidad de corrección de rumbo, etc. Sin embargo, se recopilaron los primeros datos de Venus por los estadounidenses y la sonda Mariner 2 demostró que la atmósfera tiene una temperatura de unos 500 grados centígrados. La primera sonda en llegar a la superficie de un planeta extraño fue Venera 3, pero se estrelló durante el aterrizaje y no pudo enviar ningún dato. Las siguientes ondas, Venera 4 y 6, pudieron transmitir datos de la atmósfera, pero no lograron aterrizar en la superficie. El primer aterrizaje exitoso de una sonda en Venus En diciembre de 1970, finalmente había llegado el momento. La sonda soviética Venera 7 pudo realizar con éxito un aterrizaje planeado en Venus. El contacto con la Tierra se mantuvo durante 23 minutos. Venera 8 también pudo recopilar datos importantes. La temperatura de la superficie del planeta era de 455 grados centígrados. También se crearon la presión del aire y otros perfiles de temperatura. Incluso, fue posible encontrar indicios de nubes en Venus con un fotómetro. Con la ayuda de un espectrógrafo de acero gamma, fue posible realizar la composición de la corteza del planeta. Pero aún no se transmitieron imágenes de Venus. Las primeras imágenes de Venus El 22 de octubre de 1975, la sonda Venera 9 entró en la órbita de Venus. El primer satélite artificial en un planeta extranjero estaba equipado con espectrógrafos y una cámara. Se tomaron fotografías de paisajes rocosos. Además, se documentó que las nubes de Venus se encuentran en tres extrañas capas, una encima de la otra. Incluso, se transmitió un video digital a la Tierra. Esto consistía en la ridícula apariencia actual de 6 bits por píxel, la escasa densidad de datos y la mala transmisión. Aseguró que solo unas pocas imágenes pudieran realmente transmitir datos significativos. Incluso, el posprocesamiento posterior realizado por la Universidad de Brown no pudo lograr un gran éxito en la mejora de la calidad. Más o menos, al mismo tiempo, la sonda hermana Venera 10 fue capaz de aterrizar en Venus. También se transmitieron imágenes panorámicas desde él, incluso si una de las cámaras mostraba un mal funcionamiento. Fotos coloreadas de Venus Las dos ondas soviéticas Venera 11 y 12 estaban equipadas con cámaras a color. Aterrizaron en Venus en diciembre de 1978. Sin embargo, no fue posible crear y transmitir fotografías en color. Las cámaras no pudieron soportar la alta presión de la atmósfera y ya no funcionaron. Cuando Venera 13 y 14 fueron enviados a Venus en 1982, había grandes esperanzas de poder obtener finalmente fotografías en color. De hecho, Venera 13 pudo permanecer en funcionamiento durante 127 minutos increíbles en la superficie del planeta distante. Un pequeño milagro, teniendo en cuenta las condiciones hostiles allí. Durante este tiempo, también fue posible transmitir fotografías en color e imágenes de fluorescencia de rayos X en la Tierra. Con estas imágenes, ahora era posible obtener una muy buena visión general de las condiciones en la superficie de Venus. Venera 14 fue también capaz de transmitir datos a la Tierra durante más de 50 minutos. Además de las fotos, aquí también se llevaron a cabo estudios de la actividad sísmica de Venus. Sorprendentemente, se encontró evidencia de tal actividad de inmediato. Sondas posteriores a Venus En 1984, la Unión Soviética envió las dos sondas Vega 1 y Vega 2 a Venus. Estos estaban equipados con un dispositivo de aterrizaje y globos de helio, lo que permitió observar la atmósfera de Venus durante un periodo de tiempo más largo. Por tanto, se podrían analizar la velocidad del viento, las temperaturas, la densidad de las nubes y la presión del aire. Después del aterrizaje de las dos sondas, se determinaron más datos de la corteza del planeta. No se tomaron fotos durante estos aterrizajes porque las sondas no estaban equipadas con cámaras. En consecuencia, no se produjeron más aterrizajes en Venus. Las sondas soviéticas Venera 15 y 16 solo entraron en la órbita del planeta y, por lo tanto, mapearon grandes partes de Venus. La misma misión fue realizada por la sonda estadounidense Magellan en 1990. Solo en 2006 se envió otra sonda a Venus. El Venus Express fue lanzado por la Agencia Espacial Europea. Hasta 2014 se recopilaron datos de la órbita del planeta. Así se pudo probar que originalmente en Venus habían existido océanos o que se produce hidróxilo en la atmósfera. La sonda japonesa Akatsuki originalmente no pudo entrar en la órbita de Venus como estaba planeado. Solo mediante correcciones masivas se podría lograr el objetivo. Ahora la sonda está llevando a cabo una amplia variedad de investigaciones con el objetivo de detectar actividad volcánica en Venus. Los planes actuales para la futura exploración de Venus El proyecto Venera D está planificado en una colaboración inusual entre Estados Unidos y Rusia. Esto se planeó originalmente en 2003, pero se ha pospuesto varias veces y ahora está programado para comenzar entre 2026 y 2031. El objetivo es cubrir toda la superficie de Venus con un poderoso radar. Sin embargo, la sonda también tendrá un dispositivo de aterrizaje y luego explorará la superficie del planeta sobre ruedas. India también ha planeado enviar una sonda a la órbita de Venus. El proyecto Shukrayan 1 podría lanzarse en 2023, pero aún no se ha asegurado la financiación, el resultado de la competencia en el espacio. Así que la carrera hacia Venus fue claramente ganada por la Unión Soviética. Aunque la primera sonda que pudo transmitir datos con éxito a la Tierra fue enviada al espacio por los Estados Unidos de América, el primer aterrizaje en Venus y las únicas fotos existentes de la superficie del planeta se remontan a sondas soviéticas. Sin embargo, dado que los soviéticos no compartieron sus datos con otros estados debido a la Guerra Fría, la exploración de Venus se retrasó innecesariamente durante mucho tiempo. Solo en las últimas décadas, los datos soviéticos y también las fotos pudieron ser examinados y posprocesados por científicos internacionales. Sin embargo, además de los datos obtenidos por los Estados Unidos o la Agencia Espacial Europea, ahora se sabe de un conocimiento bastante completo de Venus, su atmósfera, superficie y las condiciones ambientales que prevalecen allí. Sin embargo, todavía nos falta mucho conocimiento sobre este planeta extraño. Podemos sentir curiosidad por ver qué otras ondas en órbita o incluso aterrizajes en Venus pueden recopilar información interesante. Conclusión Esta competencia por Venus fue tan emocionante al momento en que los soviéticos habían logrado fotografiar la superficie del planeta, una aventura en el espacio que es completamente desconocida para las masas de la humanidad. Y ciertamente Venus es un planeta cuya exploración en el futuro conducirá a descubrimientos increíbles. ¿Cómo percibiste la exploración de Venus? ¿Cuál es tu opinión sobre los datos y las fotos? ¿Y sobre todo qué crees que nos depara el futuro? Tenemos mucha curiosidad por conocer tu opinión. ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios y comienzas una discusión emocionante? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!